Gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que te digan un excelente día, la verdad que yo hoy no pude, ayer no pude subir un nuevo video por el hecho de que no tenía nada para aparecer y me aburrió mucho, así que bueno, procedimiento a esto, esta vez van a ver un nuevo video que yo acabo de subir, espero que les guste, así que por favor, le dan un like, síntense y comenten que no me hacía el video, disfruten del video. Sigamos viendo, acuérdense de suscribirse y darle un like a este video, si no, no comeré nada, no voy a comer nada, voy a tener que decir familia a familia y no se come. Bueno, te voy a poner a prueba, ¿cómo se hace la ceja? Y con la baja. Y si te piden servicio completo. Ah, servicio completo y... ¿Eh, te gusta? Es que te hacía, te gusta, perri... ¿Qué hacía bailando? ¿Qué carajo? Es eso yo cuando entro a la casa de... Va, cuando voy a la casa de mi hermana casi todos los días, siempre ando sin rumera y por ahí me dice... ¿Qué haces sin rumera? Y yo digo... ¿Nada? ¿Qué hacéis haciendo? ¿Vos he trabajado antes? ¿Y yo vendía mi cuerpo antes? Yo vivía todo esto. ¿Aprovechad porque es gratis? Sí, claro. No, prefiero la compra, gracias. ¿Tienes un habitador que no nos... No, no, no. ¿Tienes un habitador que me perrita? ¿Cómo aprendiste todo esto? Nosotros cuando jugamos con las tijeras... Venga, quiero por ahí. ¿Todos estos tutoriales de YouTube, Wikipedia... ...es cuando en el neto hago un tema, eh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Labaste? No, no, no. No, no. Ya tiro la tijera en el boca. Eléctrica ¿Calesita esa? Mirá con la canción ¿Qué es lo que estoy marcando tú? ¿Quién lo ha hecho con el nudo? ¿Calesita? ¡Rocco, perdón! ¡Eh, perdón! ¡Eh, perdón, perdón! ¿Una panadería? ¿Una panadería? No te sabría decir muy bien ¿Tenés largo en tu pelo? ¿Escuchaba? ¿Me está acordando como es la panadería? ¿Te va muy menos, viste? ¿Loma turba? ¿Bajó un poquito? Ajá ¿Eh? ¿Entendés? ¿Eh, para? Ya, te vas a tener que cortar ¿Pasá nomás? Escuchá, Luca Te dejo un ratito a cargo Acá de la barbería ¿Sí? Cualquier cosa Me tiras una llamada Cuando tu hermana Te confía a su mascota ¿Esto nomás? Sí, jefe Dale Se parece yo a mi hermano Al final estaba cerrado ¿Dónde me...? ¡Eh, Luca! ¡Ahí te voy, Cristo! Luca ¿Eh, eh? ¡Lucas, corre! ¡Ahí te voy, Cristo! ¿Qué pasó? Hasta la aventura ¿No es lo que me ha hecho? ¿Qué hizo papá ahora el profesor? ¿Para cómo terminaste? ¿Qué fue? Huele muy bien planea ¿No es eso? ¿O sea su espéria a la casa Hoy en el profesor es el robo Quique Quique Ay Dios Bueno gente, nos vamos despediendo Yo que ustedes me suscribo Porque si no, no como nada Decime que no conmigo esta cara Así que... Comence a darle like Seguirme Nada, solo eso Nos vemos... Mañana subir otro nuevo video De que preparen sus oídos Me paso, dejen su comentario ahí Comente, di que te parece el video